Si una función f se representa con esta expresión algebraica y otra función g se representa con esta otra expresión algebraica, hallar el valor de k para que las rectas sean paralelas. Recordemos que una ecuación de recta en su forma ordinaria es la siguiente, es mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es el valor de la ordenada. Comparando esta forma con la de las funciones, se puede concluir que si esta supongamos fuera la función 1, entonces primero va la pendiente o el número que multiplica x más una constante que le voy a llamar b1, esa sería la pendiente 1 también. Y adaptando esto, sería la función 2 tiene una pendiente 2 por x más una ordenada 2. Comparando obtenemos que la pendiente de la primera función sería todo esto, es decir, la pendiente 1 tiene que valer 4-k y la pendiente 2, que es la que está multiplicando a x, sería 2k más 1. Obviamente la ordenada aquí sería 3 y la ordenada sería menos 5, eso no nos interesa, ya que nos estamos enfocando a rectas paralelas y la condición para que dos rectas sean paralelas, por ejemplo, que la recta 1 sea paralela a la recta 2, eso se da únicamente cuando la pendiente de esta debe ser igual a la otra. Así que igualando estas ecuaciones vamos a poder obtener el valor de k para que las rectas sean paralelas. Así que queremos que m1 sea igual a m2 y esto va a suceder cuando se resuelva esta ecuación lineal, sustituyendo m1 es 4-k y este sería 2k más 1. Así que encontramos, si encontramos un valor de k que al sustituirlo me dé igual en ambos lados, entonces ya terminaría el problema. Resolviendo la ecuación lineal, debido a que tengo más k del lado derecho que del izquierdo, voy a cancelar esta menos k. Para esto tengo que aplicar la operación contraria que sería más k, ok, este es positivo y se cancelarían. Sin embargo, para conservar la igualdad, como en un inicio estaba balanceada, si aplico más k lo tengo que aplicar también del lado derecho para que siga estando balanceada la ecuación, si lo queremos ver de este punto de vista. Así que de la izquierda se canceló, tengo más 4 y aquí simplificando 2 más 1, tengo 3 veces la k. Ahora voy a cancelar el más 1, eso lo logro aplicando la operación contraria, pero para conservar la igualdad también tengo que aplicarlo de este lado. Aquí se cancela, nos quedamos con 3 veces la k y simplificando queda más 3. Ahora para cancelar este 3 que está multiplicando a la k, lo divido entre 3, que sería la operación contraria, pero también lo tengo que hacer de este lado para conservar la igualdad. 3 entre 3 es 1, 1 por k, k. Y 3 entre 3, 1 positivo. Por lo tanto, k vale 1 y con este valor las rectas tendrían la misma pendiente, es decir, ya serían paralelas. Sustituyendo el valor de k en cada función para verificar que obtenemos la misma pendiente, entonces aquí sería 4 menos el valor de k, que es 1. Todo lo demás se escribe igual, 4 menos 1 es 3, que multiplicaría la x. Y de este lado quedaría 2 que multiplica acá, que es 1 más 1, 2 por 1, 2 más 1, 3 efectivamente, todo esto es 3 que multiplica la x. La función g y la función f. Por lo tanto, vamos a borrar esto, debido a que tiene la misma pendiente, las rectas f y la g son paralelas, la función f es paralela a la función g, por tener las mismas pendientes.